Cómo quisiera volver al pueblo donde nací, donde con mil ilusiones un día me despedí. Años y años sin ver a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma y a la mujer que amé. Siento nostalgia también, cómo poder olvidar, tantos amigos sinceros, cómo poder olvidar. Cómo quisiera volver al pueblo donde nací, Dios me conceda algún día el poder volver a ver. Toda la gente que quiero y que me quiere también, cómo quisiera volver, cómo quisiera volver.